Hoy vinimos a la finca a comer patacón con queso y a empezar a medir la tierra para el sistema de riego. ¡Acompáñenos! Vamos a dejar el fogón prendido para que no se atracen los patacones. Amor, ¿te sirven los fogones así? Sí. Agregamos bastante aceite para darle la primera fritura a los plátanos. Amor, y el patacón va con el toque costeño tradicional. Agüita de ajo para el primer baño. Claro, y después la segunda fritura. En este sector nosotros habíamos sembrado unas 5.700 matas de yuca y se murieron una parte de ellas debido a la escasez de lluvias. Por ejemplo, miren esta que no sobrevivió. Igual esta. Se salvaron unas cuantas. La mayoría se salvó, pero lo que queremos es que no nos siga pasando y por eso estamos trabajando en la instalación de un sistema de riego de la mano de profesionales. En este caso, el ingeniero John Narváez. ¿Qué estamos haciendo en este momento? En el momento estamos instalando un sistema de riego por aspersión. Lo primero que estamos haciendo es el levantamiento del lote. Ahora mismo estamos midiendo. Estamos haciendo la parte topográfica y estamos ubicando donde van a quedar cada uno de los aspersores. Cada punto de estos representa donde va a ir un aspersor. La idea es que recorra tantos metros. En este caso, este aspersor debe estar entre 12 y 14 metros de radio. Bueno, y mientras terminamos de medir, díganos qué prefiere. ¿Patacón con agua de ajo o sin agua de ajo? Lo leemos en los comentarios. Bueno, las ventajas que tiene la instalación de un sistema de riego es que vamos a obtener una mayor productividad. Las condiciones climáticas, pues ya con ellas las vamos a controlar. Vamos a garantizar una producción. Estamos hablando, si de forma tradicional, como estamos viendo acá, estamos sacando por hectárea unas 8 a 12 toneladas. Con riego vamos a estar sobre las 15 a 25 toneladas en el cultivo de yuca. Con este sistema, dado a que vamos a darle a la planta todo lo que ella necesita y las condiciones para que ella tenga un óptimo desarrollo. O sea, que es más rentable. Es más rentable, totalmente. Bueno, y para preparar el agua de ajo donde bañamos los patacones, trituramos ajo con sal y agregamos agua. Esa es la mezcla. Currimos bien y para el aceite. Bueno, hay gente que siempre nos preguntó sobre la semilla de berenjena. La berenjena se saca la semilla de este tipo de berenjena que ya están maduras. Estas que se ven amarillas. Por lo menos estas matas acá nosotros vamos a tomar el fruto para hacer semilleros y cultivar la berenjena. Tú que eres amante de la berenjena, mira. Las semillas. Semillas. Y bonitas que están, o sea, que van a salir grandes. Y que la gente diga si son amantes como your lady. De la berenjena. Para los guisos, espectacular. Profe, ¿cómo ve la cosa? ¿Cuál es el paso a seguir? Ya hicimos la parte del levantamiento topográfico. Ahora vamos a instalar las líneas de riego. En este caso serían las mangueras y de ahí ya la derivación a los espersores. Por si alguien también quiere instalar sistemas de riego en todo el departamento, ¿usted está disponible? Sí, claro. A mí me lo recomendaron y todo el mundo habló bien de usted. De su número, profe, el que lo quiera contratar. 300-794-6292. Ingeniero agrícola, John Narváez. Con una pequeña microempresa también que se llama Inriagros. ¿Usted se está especializado en temas de sistemas de riego? Sí, mi especialización es en aguas y riego. ¿Se encartonaron o no? Ajá, yo pensé que se iban a demorar como 15 minutos y tienen más de una hora hasta por allá midiendo. ¿Tocó come patacón encartonado? Agarre ahí. Agarre otro, profe, agarre otro. Agarre otro.